Te traigo el día de hoy unos diseños de bufandas retercidas en crochet que están súper originales Espero puedas tomar en cuenta todas estas ideas que traigo para ti Las bufandas le dan ese toque hermoso a tu outfit para que así luzcas hermosísima en cualquier ocasión Por eso el día de hoy te traigo todos estos diseños que son bastante hermosos tejidos a crochet Que le dan un toque más genial a tu vestuario Espero que te estén gustando todos estos hermosísimos diseños que traigo para ti y los puedas recrear Los escobo con mucho mucho amor y sé que te van a encantar Puedes recrearlo con tus colores favoritos o combinar colores y se verá súper hermoso e increíble Si te están gustando déjamelo saber en la cajita de comentarios Cada una de estas bufandas las escobo pensando en ti en mucho que te van a encantar y son muy fáciles de hacer Me encanta poder traerte todos estos diseños que quedan súper hermosísimos con cualquiera de tus outfits Y estoy muy segura que vas a poder recrear todos estos increíbles diseños que traigo para ti Y no te quedes con las ideas solo para ti Comparte el video para que así más personas puedan observar estas magníficas ideas Las recreen todas y cada una con sus colores favoritos Y así tengan estas hermosísimas bufandas que combinar con todos sus outfits Si eres nuevo por aquí aparte de suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas cada una de las recomendaciones o ideas que traigo para ti Y si te gustó este video compártelo para que así todos puedan observar estas increíbles ideas que traigo para ti Y no te vayas sin dejarme saber en la cajita de comentarios que otras ideas quieres ver para el próximo video Y sin más hasta la próxima